Aproximadamente a las 1 y 20 del mediodía entra una llamada al cuartel de bomberos por supuesto incendio de un galpón en el estance del 23 salen dos dotaciones de bomberos y al llegar al lugar dimos reconocimiento de que era un galpón de donde tenían guardado cereal y que estaba generalizado el incendio ya con colapso de parte de mampostería paredes y todo lo que es el techo del mismo ¿Hay personas heridas o por el momento no se ha registrado nada de su vida? No, gracias a Dios no hay personas heridas solamente son daños materiales lo que estamos haciendo ahora porque estamos justo trabajando es haciendo enfriamiento y vamos a hacer lo que es una remoción para terminar de hacer el enfriamiento total para poder extinguir el incendio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!